¡Hey buenas a todos! Aquí BulletsRats comentando y os traigo gameplay de Battlefield 4 y bueno la verdad es que este gameplay lo he intentado como juntar con las partes en las cuales utilizaba vehículos y os enseñaba algunas partes que no habíamos estado en los otros dos gameplays que he subido anteriormente tanto el que estaba jugando con el francotirador como en el otro que estaba jugando con otra clase diferente y el caso es que bueno, en este caso he estado utilizando vehículos, he estado utilizando diferentes formas con las que interactúas con el mapa ya sabéis que incluso hay una parte en la cual utilizas unos pivotes los cuales tienes que subir, etc. también funciona por ejemplo con los botones del ascensor que vais a ver más adelante en el vídeo y bueno, por lo pronto estoy en el cochecito, el cual reparte muchísimo, en este caso estaba conduciendo Stax, yo estaba aquí simplemente de artillero y la verdad es que bueno, en un par de partidas anteriores en las cuales no pude grabar, que fueron del día anterior, me hinché o sea, estaba yo solamente en este coche y me iba cambiando entre el artillero y lo que venía siendo el conductor y me hinché a matar porque evidentemente la gente al principio no sabe como destruir siquiera un coche de tirangranadas intentan ir digamos que con C4 y demás, pero mucha de la gente que juega ahí no suelen jugar al Battlefield 4 son digamos que periodistas o gente que simplemente quiere probar como es aquí veis que mandan Stax, me cambio al piloto y veo que está ahí el cadáver y bueno, os puedo contar un poco, por así decirlo, aquí hago una pausa porque me encuentro no sé cuánta gente de frente me hincho a matar todo esto, esta era mi tercera partida que jugaba a Battlefield 4, ya me estaba hinchando luego salió Stax y me quitó de aquí y nos morimos aquí como unos pringados pero bueno, lo que vais a ver durante el gameplay es gran parte de los intentos en los que estamos fracasando constantemente de intentar tomar el edificio gigante, es lo que vais a ver de ahora en adelante que digamos, para que veáis como va a ser cuando juguéis vosotros es decir, todos queríamos estar en el edificio este grande y ver que había desde arriba, etc. y ver que íbamos a conseguir saltar desde arriba y ver que íbamos a conseguir la bandera de arriba para así tener un poco más la posición al principio como veis cuando adentro la gente no sabía ni hacia donde miraba yo digo, ostras, que fácil va a ser esto, no? pero bueno, luego realmente evidentemente no fue así pero bueno, os voy a contar un poco como van las cosas de Battlefield 4 muchísima gente que está preguntando cosillas y bueno, lo poco que sé porque ya sabéis que no es un juego al que le suele echar muchísimas horas, digamos que a los Battlefield pero sin embargo siempre suelo estar más o menos un poco atentos y suelo jugar de vez en cuando sobre todo en el ordenador y de eso precisamente quería hablar sabéis que, bueno actualmente mucha gente ha preguntado sobre si va a salir para la generación de consolas actuales y demás, sí, evidentemente va a salir para la generación de consolas que tenemos ahora mismo tanto sea la Xbox 60 como la Play 3 pero sin embargo, evidentemente va a tener algunas, digamos que restricciones como el número de jugadores, etc. que al fin y al cabo es lo mismo que ocurrió en los Battlefield anteriores tanto en el Bad Company 2 como en el Battlefield 3 y bueno, eso se va a deber a que va a ser justamente del mismo número de jugadores bueno, de hecho, un poco más van a ser 12 jugadores contra 12 jugadores y además dos comandantes ya sabéis que en este modo de juego en el que yo estaba jugando estábamos jugando 64 personas dos de ellos, bueno, también había comandantes y es una persona por equipo y esa persona, digamos que lo puede controlar todo va apoyándonos de una forma, digamos que con misiles, etc. digamos que va controlando todo un poco más desde arriba y se puede hacer, digamos que tanto controlarlo desde tablets como por ejemplo también desde el PC aunque estamos jugando en la consola o sea que va a ser un poco así como más táctico y un poco extraño, ¿no? ya veremos cómo se ha desarrollado esto pero es cuanto menos extraño esta vez que veis es la tercera vez que intentaba manejar un helicóptero los controles estaban cambiados y era súper, digamos, complicado ya sé que por sí se me da mal incluso me pasé de frenada y me tocó bajar hasta abajo por esta vez y eso que esta era la tercera vez a los anteriores nos estrellamos porque simplemente los controles iban súper raros y nada, según cogía el helicóptero nos fuimos para abajo el caso es que, como estáis viendo durante el gameplay intentábamos todo el rato conseguir la zona de arriba la cual considero que es la más importante y la más divertida también de hecho, como veis aquí todas las veces que estaba intentando entrar en el ascensor la parte de arriba iba con Stax y con Alex que estaban jugando también conmigo de hecho en los ordenadores al lado decíamos ¡venga todos para dentro! ¡Arcensor! ¡Arcensor! ¡Juntos! ¡Juntos! y digamos que estábamos ahí súper motivados aquí iba yo con Stax y digo venga, pilla botiquín y en la que entrábamos todo el rato nos encontrábamos con lo mismo o bien empezaba ahí el ascensor me asomaba por la puerta que no era aquí me tiró una granada incendiaria en la cara entro un poco aquí a piñón y digo vale, es mi momento, tengo que coger esta bandera ya de una vez y una vez que tengamos esta bandera la clavamos es la maldita clave tener esta banderita de aquí y ya este edificio es nuestro y eso es lo que va a ocurrir como vais a ver un poco ahora bueno, empiezo a disparar a mis compañeros porque hay una cosa que sí que hemos coincidido todos los que hemos jugado y es que apenas se ve el nombre de tu compañero si te acercas sí, pero si hay polvo y demás es prácticamente imposible así que bueno, también otra de las cosas es que justamente las partidas duraban 20 minutos o 15 exactamente entonces según lo estabas jugando pues se cortaba tal cual y justamente cuando veis que el edificio se empieza a caer digo, ese es el momento voy a grabar lo más épico de todo me giro y justamente se corta la partida cuando estaba cayéndose el edificio así que bueno, espero que os haya gustado esta tercera parte del gameplay de Battlefield 4 si os ha gustado el vídeo votadlo tenéis más abajo en la descripción y nos vemos en la próxima un saludo a todos y adiós ¡Gracias!